Cars 3 dirigida por Brian Fee es la tercera película de la franquicia de Cars de Pixar estrenada en 2017 y es una peli que intenta honrar a la película original. Cars 3 vuelve a lo que es el origen de las películas de Cars pero pierde un poco la frescura y la calidad que hubo la primera por tanto por un lado bien por otro no tanto no obstante lo intento también lo digo Cars 1 a mí ya sabéis que me encanta la primera película Cars 3 es una película como digo que regresa a la Copa Pistón regresa al sentimiento de las carreras regresa a poner el foco en Owen Wilson iba a decir en Life in McQueen en Rayo McQueen centra mucho eso en el paso del tiempo y demás y me gusta mucho que utilicen incluso audio de archivo de Paul Newman como Doc Hudson le recuperan digamos que bueno vemos aquí a un piloto un piloto un coche un piloto bueno si es un piloto técnicamente pero bueno y le vemos ya pues veterano le vemos ya bastante mayor le vemos ya cerca del retiro a punto ya se está retirando y pues lógicamente ya no es el más rápido de la pista y eso es muy bonito porque claro de pequeños 10 años 11 años antes vimos a un Cars la primera película que tenía pues coches súper rápidos y él era el más rápido porque era el nuevo y aquí en un Cars 3 10 años 11 años después pues vemos a un Life in McQueen que es el más lento porque pues lógicamente los nuevos van más rápido que él es un poco pues eso el paso de la vida la vida es así no esto no es Fórmula 1 insisto no tiene que ver con los monoplazas aquí los coches son los coches es NASCAR pero los coches son los coches tiene que cambiar de rol que ya no es un jovenzuelo alocado que tiene todo el futuro por delante que ya ha conquistado sus títulos no lo hemos visto vaya por dios no hemos visto cómo conquistaba todos sus éxitos no hemos visto ninguna competición seria de la copa pistón maldita sea pero ya los ha conquistado por lo tanto en esta tercera película digamos que tiene que aceptar que tiene que pues cambiar de rol y quizá pasar un poco lo que fue su su mentor que era pues el jefe de equipo no lo que pasa que su mentor jefe de equipo lo fue cuando ya era un anciano él todavía es joven es un tipo no sé cuántos años tiene en coche la verdad que no sé cómo se calcula eso tampoco pero bueno la realidad es que para que nos hagamos una idea pues darán los 40 50 no pero 30 muchos 40 no es un piloto ya un veterano un piloto insisto es un coche bueno en fin no sé cómo calcular esto insisto pero bueno me gustó muchísimo bueno la animación es una pasada es que yo recuerdo ver esto en el cine y decir ostras qué bien hecho está que es que parece real no un momento en el que van a la pista de competición de pruebas o de entrenamientos o de carreras a materno recuerdo exactamente que hacía dog hudson en su juventud y tal y él se reúne con algún amigo antiguo que tenía y tal los coches súper antiguos es muy bonito eso es muy bonito el final también está bien lo que pasa que claro volvemos a lo mismo qué tipo de regla es esa qué tipo de competición permite hacer lo que pasa en esa película no sé me parece en fin discutible cuanto menos eso no significa que no me gustara la película como digo un término de explotar de potenciar todos los elementos icónicos que podría tener cars porque no termina de hacer una peli absolutamente dedicada a los fans del automovilismo o de los deportes o una peli para los amantes de esa saga tiene siempre que recordar que el público infantil es muy importante en cars que las películas de pixar que más público infantil y que más merchandising luego venden y todo esto es cars y cars 2 y cars 3 entonces pues hay que explotar hacer cars una vez cada cinco años pues se hace y bueno pues hacía tiempo que no tenemos cars por lo menos en película pero bueno creo que es una evidencia que esta peli mejora la segunda vuelve un poco a lo que fue cars 1 insisto pero lógicamente pues no al mismo nivel pero bueno está bien y el personaje de ramírez es una chica bastante interesante no como no pues le da un poquito de vidilla pierde también un poco de importancia mucha importancia con respecto a la segunda mater lo cual me parece bien yo ya he dicho que es un personaje que en la primera me gustó bastante pero lógicamente pues luego no es lo mismo no lo digo porque la segunda es el prota y en fin es excesivo pero bueno aún así película bastante aceptable película que como fan de cars no no si dices una lista de las cosas que más me gustan en la vida no pondría cars entre las cinco primeras no os preocupéis pero si es cierto que como digo me gustó mucho la primera y que tengo mucho cariño que mi sueño no es poder ver una peli o una serie en disney plus me vale de hecho es que es algo idóneo de una temporada bien hecha de de la copa pistón no es algo que me daría muchísima ilusión y que me parece un producto potencialmente excelente no pero bueno en fin la realidad es que no es que al final no podemos tomárnoslo en serio no tenemos que poner bromitas y distraernos y la competición no es lo que importa lo que importa no es los valores bonitos que está muy bien pero también los chistecitos infantiles y tal que pues obviamente no no me convencen tanto en una peli de pixar pero bueno si es cierto que esta tampoco tiene muchos o sea tampoco es una cosa molesta ni nada por el estilo está bien cars 3 se lleva una b una b bastante al límite yo creo que cars 3 podría estar en la b menos y cars 2 a la que di b menos podría estar en la c más vale de hecho deberían estar ahí pero ya sabéis que yo siempre tiro un poquito para arriba y un poquito para lo que a mí me gusta entonces como ambas cosas coinciden aquí pues oye las he subido mínimamente la puntuación aunque soy consciente de que quizá no debería aquí queda registrado pero bueno una b o sea es un 7 y pico en plan tampoco me parece que no pueda llegar esta peli a un 7 en fin espero que os haya gustado mucho la reseña la verdad es que yo pues aquí sigo y aquí seguiré el próximo día en un par de días tenemos más tenemos coco una película excelente ya hablaremos de eso en la próxima reseña os doy un abrazo virtual un saludo y muy pronto nos vemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.